Mis queridos hermanos y hermanas, nuestra gran espera está llegando a su fin. En las próximas semanas, nuestra diócesis regresará a celebrar misas públicas. Por más de dos meses, nosotros hemos trabajado con mucho esfuerzo para ajustarnos a un modelo en el cual no podía celebrar ni asistir la misa en comunidad. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su paciencia durante este tiempo y por su disponibilidad por aprender una nueva forma de participar en su parroquia y en la Santa Misa. También quiero agradecer a mis hermanos sacerdotes y a los muchos trabajadores de las parroquias que han hecho posible que sigamos participando en la misa en medio de esta pandemia. Hoy tengo una noticia alegre que comunicarles. Regresaremos a la celebración pública de la misa empezando el 13 y 14 de junio, la solenidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es una alegre noticia y motivo de celebración, hermanos. En medio del gozo hay todavía la necesidad de tener cuidado y precaución. No podemos olvidar que aún estamos en el medio de una epidemia. El riesgo de una infección permanece real y hay precauciones que debemos tomar al regresar a misa. Precauciones que buscan proteger la salud de nuestros feligreses y de nuestra comunidad. En los próximos días, escucharon a su pastor sobre las medidas de precaución que se tomaron por su parroquia. Les pido que reciban la información con un corazón abierto, hermanos y pacientes, y que comprendan que todos los que están involucrados comparten un mismo fin, el de un regreso sano a las celebraciones de la comunidad. Quiero compartir con ustedes algunos rasgos, algunos de los cambios que verán regresar a misa. Primeramente, usted probablemente no podrá asistir a la misa de su preferencia o en estas semanas próximas a ninguna misa autónomical. Esto es debido a que la asistencia a nuestros parroquias está estrictamente limitada al 25% de su capacidad y en ningún caso debe exceder a más de 100 personas. Las parroquias pueden usar sistemas de inscripción o otras formas para asegurar que la asistencia sea organizada y lo más justo posible. Por favor, sea flexible en sus expectativas, hermanos. Y por favor, considera otras opciones como tal la misa entre la semana, mientras hemos estado esta transición desafiante. Segundo, recuerde que no tiene que existir una misa pública durante este tiempo. Las misas transmitidas en vivo continuarán y la despensa que otorga en marzo seguirá en efecto. La obligación de asistir a misa en domingo está suspendida hasta que llegue el tiempo cuando podamos acomodar con seguridad a los que deseen asistir. Usted puede continuar participando en la misa desde su casa y esa es su preferencia. De hecho, animamos vigorosamente a los que están mayores o a quienes tienen una condición de salud débil o quienes de otra manera son más vulnerables a este virus y quedarse en casa y continuar participando en la misa remotamente. Por supuesto, si usted está enfermo de cualquier cosa o si usted tiene cualquier síntoma de enfermedad, por la seguridad de otros, por favor no venga a la misa. Cuando usted llega a la iglesia para misa, usted notará inmediatamente que habrá cambios. Las puertas pueden estar abiertas para acceso fácil de entrada y salida. El piso puede estar marcado y algunas bancas clasturadas para facilitar la distancia social que es necesaria, hermanos, en este tiempo. Las familias que viven juntos pueden, por supuesto, sentarse juntos, pero deben mantener por lo menos seis pies de distancia con los que no comparten la misma casa. Los cambios que se han hecho este año, no agua en el recipiente del agua bendita, no señal de la paz y las otras cosas, siguen en pie. Puede que encuentre la misa algo simplificado, hermanos. Menos ministros y servidores en el altar para poder hacer espacio para que existan los filigreses. El canto puede ser suspendido, pues se conoce que esta es una manera por la cual el virus se puede transmitir. La procesión de la entrada y salida de la misa será por la sacristía en vez del pasillo central. Se les pedirá usar un tapabocas si es que usted puede usarlo. También verá el uso de mucho desinfectante de manos, incluyendo antes de después de y posiblemente durante la comunión. Les pido y deseo que vean estas precauciones no como algo impuesto a ustedes por un obispo, sino como un pastor. Les pido que vean esto no como limitaciones y impuestos sobre ustedes, hermanos, contra su voluntad. Al contrario, les pido que vean esta temporada de cambios, esta manera nueva de hacer las cosas, como oportunidad de expresar nuestro amor y cuidado a los compañeros filigreses. Los animo a usar tapabocas y de ver este acto sencillo como una manera de decir a sus compañeros filigreses, me importa de tu salud y tu paz física y espiritual y quiere darte una cosa menos de que preocuparte durante este tiempo lleno de atención. En vez de sentirse este fado por no recibir la comunión del cáliz y el no tener la belleza del coro, trate de verlo como un buen regalo a los trabajadores de salud en nuestra comunidad. Ellos ya llevan una carga pesada de hermanos y ellos no necesitan lidiar con cosas de un nuevo brote. Sobre todo, les pido que sean pacientes y con sus pastores, con sus sacerdotes, con los ujieres voluntarios y asistentes, y con todos nosotros que estamos haciendo lo mejor que podemos para restaurar las celebraciones públicas lo más seguro que se puede hacer. Que Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Sea que lo encuentren en la misa de su iglesia o desde su casa. Que Él proteja a cada uno de ustedes en este tiempo y mantenga a sus familias sanas y felices. Por favor, continúa rezando por nuestras parroquias, nuestras familias y nuestro mundo al enfrentarnos juntos a este desafío, el buscar la intervención y protección de Dios. Hermanos y hermanas, muchas gracias por su atención. Adiós. Gracias. 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 Gracias.